Algo Anima te presenta Bien, ya va a salir el otro, compadre Ya va a salir el otro, compadre Hola, soy compadre Hola, compadre Eres nuestra amiga, vamos a bailar Guau, compadre Qué buena idea Vamos a bailar afuera de la casa Vamos, compadre, compadre Bien, empañe Bien, empañe Estúpidos talados con color azul y naranja Inventaron a Momba, voy a llamar su mamá Nicole, Gombal y Darwin inventaron a Mombal Y también aparte pusieron música que se escucha toda la ciudad Gombal, Darwin, que hicieron inventaron a Mombal, vamos a casa Gombal, Darwin y Mombal están castigados por 402, 42, 31, 32, 13, 28, 77, 84 años Por inventar a Mombal, vayanse a su cuarto los tres Gombal,相信 el chyote la cabeza ¡Gracias!